yo me dijo yo lo que hice fue a irla a encontrarme dijo muchachos con chile con chile y yo le decía a mi cámara muchachos y no me la quise enseñar mira que pena daba la noche si porque es el primero ahí en el nacho si es que el chile tendría que ir abajo no pero ya le digo que le hicimos chile nunca había probado le dio risa a la abia porque le va a sentir más sabor hasta ver que la abia salió con su mente grande a usted no la conozco si dice vaya sienta el placer aquí en el hoyo en el hoyo ahí 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 échale sin miedo déle déle échale échale que camarón haciendo el chile que no podía acercarlo por los guantes Es que tiene unos ojitos bien bonitos Otra vez, otra vez No, en serio tiene unos ojitos Solo así ves Cafecito Ah, vaya beba Ella vivió en esa vaca, está ligero Ya va esa ¿Qué hizo? Porque yo sé que el muchacho que me estaba viendo Messi, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se lo va a robar o no? Yo me lo robo con toda la tienda, camarón Tú me lo sé con toda la esposa Camarón Este quito el aquí Obviamente, ¿cómo no va a caer en la tienda? ¿En quién andas? ¿En cuánto que me le quito los tres pinos? No, pero sí Ah, es que me lo pongo en tres pinos la cosa Ya Chiquito La volqueta Para la volqueta de la traído, camarón Dice el muchacho ¿Qué? Dice el muchacho que sí, camarón Escuche Dice el muchacho que sí, a no nos quiere los platos Nano Los platos ¿Lo va a querer o no lo va a querer? ¿Cuánto tiempo le están haciendo? ¿Y usted qué no querías? ¿Cuánto tardaría? ¿Que no querías chorizo? Carne y chorizo, ¿verdad? Ajá Este, 15, 20 minutos Poniéndome ya Poniéndose ya Poniéndose ya Poniéndose ya Camarón ¿Qué tarda? Camarón Yo me emocioné ¿Ah? Ya no iba a querer chorizo, pues, Camarón Porque también tengo, aparte de eso, tengo deliciosos nachos y pupitas fritas ¿Y las papas fritas ya están listas? ¿Ya están listas? ¿Ya están listas? ¿Ya están listas? ¿También tienen que freírlas? ¿También? Pero igual, esos están más rápidos O sea, quizás el delicioso O sea, los nachos deliciosos, pues ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la Bessy? ¿Te gustan los nachos? ¿Sí o no? ¿Interesante que hagan delicioso el muchacho? ¿Qué onda? No, los del... Los nachos Entonces me quedan... Mira, yo no sé eso Yo no sé eso Yo no sé eso En vez de los nachos deliciosos Ah, bueno, sí En inglés se confunde uno, pues sí No, muchachos Es que yo pongo el delicioso primero Los hace delicioso Es porque el inglés primero se dice lo que... Ah, sí, vaya, en inglés se lo dije Vaya con eso ¿Qué sea eso? Delicioso, nachos Yo sé que tengo también a mover hasta la mano Por lo que hacían en los comentarios de la vida Sí ¿Y ese día topado con mujeres tan sucias de la mente? ¿Cómo está usted? Muchachos Dígale Ese día topado con mujeres así como estas Tan chucas de la mente Sucias de la mente Sucias para usted ¿Hola? Sucias de la mente estas mujeres ¿Por qué? No, no va muchachos Lo entiendo porque todos tenemos una primera vez Bueno Lo voy a repetir para borrar Usted tiene toda su razón Y queda recuerdo El único consejo que le doy, ¿sabe qué? No, compadre, no, compadre Que si usted no sabe una cosa de las que nosotros decimos Piénsanos clases, pues, va Ah, cabal, no, si lo vuelves a aprender Vaya Por eso ¿En cuál vas a empezar a aprender? No, yo privada no las doy, yo sí en público ¿Hola? Yo sí privada A todos A todos A todos Vaya, vaya Clases privadas, dice Mira Ella es maestra Lo que yo le puedo decirte es que yo las clases las empiezo Pero nunca las acabo Lo malo que mire Entonces cuesta aprender con vos Pero el concepto también depende de la persona con quien nos acabemos A la puerta Hola A la puerta de la puerta de la noche cuando no No, no, yo no puje en la noche, yo no puje No, tampoco No, es que yo llegué en la otra puerta Es que yo andaba vigiando por todo No, es que no sé, dicen que quizás Pero si dicen que Nada, solo bien A la bicha Es que en el cuarto de la bicha había una puerta Para ver para allá Para el lado de allá, lado del bosque Y ya se andaba viviendo yo A la cama A la cama Y mirá, se ríe, mirá No, es que no Ella dice que el trabajo Ahí sí no peco yo Con la bici nomás No, es que le rompiste la bici Está lleno, pa Ves, copí, este, el 11 Más corta Vamos, vamos Y ahora hay comida Te aseguro que ya vamos a la like Capaz que ya tienen todo Ya tienen la comida Ya es que la bici te lo quieren Yo no me he llenado porque yo como bastante ¿Lale en los vasos, seco? Sí Obviamente yo como bastante Vamos, ya que no ¿Le debemos algo, Félix? Si le debemos algo, dice Ahorita no Yo sí, va, un beso ¿Lo pueden deber? Ajá, entonces ¿Qué es eso cuando haces la ropa? Este, es que por el tiempo, fíjate Pero podemos regresar mañana Ah, bueno, perfecto A la mañana le vamos a mandar a esta muchacha Sí, está bien, ahí me la mando A la hora del almuerzo Sí, es esta mujer que le caíste súper bien Y te va a dar una propina, dice Porque te diste súper bien a ella Vaya, dale, pues, beso Casi no fue bien, muy bien que le fue Muchas gracias Este, decirles con lo de la almuerzo de mañana Si gustan también lo pueden venir a reservar Así bien luego por allá Temprano, para tenerlos listos Vaya, gracias Ok, gracias A ella le va a mandar a la mañana Ajá, a ella le vamos a mandar Sí, para el mañanero la mandamos a ella A ella le va a mandar por el mañanero Ajá, a acabar No, pues, sí, pan con café o algo Así tiene No sé, tiene que hacer Aquí hay de todo, dice, hija, de todo Aquí hay de todo, como dicen Así me gustan a mí Mírenle No, eso va a ser muy, muy, muy Muy obvio Muy sucio ¿Por qué? No, no, acercan la cámara porque es demasiado Ajá, para ver, poco ya Mira Dice, que si los capuchinos tienen Los ojos ya caen, le meten al oído al muchacho Con los ojos les voy cogiendo las orejas Sabes, escuché Sabes qué, escuché El pan, escuché El pan Se les escuché yo El pan está apareciendo, pichas No, yo no, el de ella. Pero si es así, con mi serie yo vengo todos los días. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Por la Barre de Santiago, conoce. ¿Qué está haciendo? Sí. ha visto que ha cambiado mi forma de ser de hablar de esas cosas porque yo no hablo de esas cosas el que no conoce el mar esta muchacha la puede conocer ella puede así andar en las tablas de sol solfita profesional nosotros tenemos un canal en youtube se llama el salvador 4k entonces usted va a salir en estos videos entonces suscríbase ustedes y se pueden ver estos videos con su esposa a ver que le dice el salvador 4k apuesto que su esposa le dice todas las cosas se puede suscribir y irnos a visitar y ella para conocer el mar pero si ella es soltera no hay problema y si no tiene no hay que darse en mi casa hay que darse no tengo huérfano pero me voy a guardar en bloques de notas el nombre es salvador 4k no tiene internet aquí no bebo no en mi casa hay huérfano no yo digo va por si me quiere ir a visitar aire acondicionado es muy caro de tof oiga camarón en su casa en su casa o sea su casa no se vea no pero es que la esta elucinando en mi casa y la mía y la mía le dice el chomaco porque el de todo el tiempo tiene y busquelo en yitú sabes que me dijo yo le dije que salvador 4k yo le dije que tenia venga el venga el venga el venga el mantendido mayor le ponga el cual esa démele cual démele démele que se lo ponga ya ya está puesto ya lo debo del 1 al 8 y esta libre del 1 al 8 si esta libre y el camarón del 1 al 8 y las que no saben y ahí dicen mira le voy a poner el nombre miren miren no le voy a cambiar no le voy a cambiar camarón miren Jonathan free wifi pro del 1 al 8 dice ahí y no sabía y no sabía hasta que el nombre yo una vez yo una vez si quería que camarón traía el wifi encendido no la contraste ya tiene ahí camarón camarón apareció esto mira a mi no me apareció a mi no me apareció ah con el 8 no el 1 era para el muchacho el 8 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 el 9 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 Dígale como se llama su compañero también Se llama Demesiano Demesiano pasa Demesiano Que le hable así como la chupamela Y él se llama Demesiano Negro Dame, dame más bien Se lo va a espantar Pero es que no hay diferencia Pero es que no hay diferencia Así con la voz No, con la voz no Dale Te ha costado ganárselo Cuántos huevones Y aquí estoy preparada Las aventuras de chupamela y de Demesiano ¿Cómo se llama? Feliz hija Ya bajaron la marca No viral hija Vaya bepa Escribe Serio ¿Y de un solo lo suscribís a ese? Música de los 80 y el 90 Es feliz Mira esta bicha está burlando porque escuchaba música de los 80 y el 90 Es que ahí decía Por eso Se burla Es la mejor música Porque a mí me gustan de esas músicas Porque a mí me gustan de esas músicas La chupamela ya va a salir ahí Ya, ya salió chupamela Ahí va a enamorarte vos Ahí tenemos el encanto y el carisma ese Ella te menciona ¿Y quién es de todos ustedes? El de Fabián El de Fabián No, yo no no No, no, no No, no No, no Mírate Hula Ah... Uy Una cabra Miren, miren, cánese Esa es la realidad Ahorita anda disfrazada Pero no va a poder, mire qué bonita está la esposa, ¿cómo va a poder ir? ¿A dónde está? Yo la vi Mire qué bonita está la esposa Miren, enséñenme a la muchacho, la esposa Miren, muchacho, la esposa Miren qué bonita está, ¿cómo, cómo, cómo la va a cambiar por usted, hija? No, ni por cerca Miren, miren qué bonita La regó, vecina La regaste No, pues no, lo siento Oh, feo le está diciendo ella No, porque lo vio natural Enseñale de Instagram a usted A abandonar la red de Wi-Fi Anda, 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 pues, galanas, anda En el cuarto, dice En la huella En la huella Miren, muchachos, aquí estoy yo, miren Es puro posesión Seguro que es esa la va a decir Son como una tarjeta de presentación de la vez No, en los lugares que encuentre a una Aquí tiene el decorador Enseñale a la pie Miren que ando buscando la mejor ¿Dónde está la recia? ¿Dónde está la recia? Enseñale a qué No, la mía no sale ahí Tengo ahí una galería No, no la has subido Ahí viene No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya le iba a echarle Mil cosechiendo Ah, está bien ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es Ah, pero miren Ah, la misma Decía Pero ya aburre Yo es que le voy a enseñar a qué Ella Es que yo tengo galería A esa me va buscando Tal vez si ve todo La carne de galería Ay, ella пон Written Venieron más bonito las lanchas Ja, 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 ja Este Ya se la acabaron Sí, ya se la acabaron Sí, este La weary A la lancha no le pusieron filtro Ja, ja, ja Escuchen Ese es estupido Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ese es Y ahí se hueva Sí, ahí se hueva ¡Ay, sí! Si tienes la propiedad Pero sí, cada muchacho Ya sabe Así nos necesita Ya saben Así he ayudado Sí Gracias Félix Feliz noche